¡Suscríbete! Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca No puedo vivir sin tu beso Yo soy papi, el machado bueno No, no, no soy un juego Lo que me pasa, es que te quiero Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Soy el que te espera, el que te añora, el que te desea Pero, pero, hay que tener cuenta Niña caprichosa, de noche a tarde Ay, pa' que me quieras Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Oye, mi vida, oye, esa caprichosa, pídeme conmigo Mira, mamita, yo no quiero ser tu castigo Pero goza conmigo y déjalo todo al descuido Oye, mi niña caprichosa, pídeme por esa boca No puedo vivir sin tu beso Yo soy para ti Yo soy para ti Y de machado bueno Pero, hay que tener cuenta Que noche a tarde Ay, pa' que me quieras Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña caprichosa, tú pides por esa boca Niña caprichosa, pídeme, pídeme por esa boca Niña ya pichosa, pide por esa boca